¿Qué onda chicos? ¿Algo que hicimos en el capítulo anterior? Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este, tu canal. ¿Y qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a Las Islas Nobsurvival en modo solitario. ¡Vamos entrando! Ese ruidito no me gusta, no, ya me raidearon, chicos. No, no, no me raidearon, espérenme. Ahí tengo en horno, home. No, sí tengo camas. Ah, bueno, les explico, lo que pasa es que me exoneré con todo mi polvo blanco, pero sí me raidearon. Y creo, ahorita voy a checar, porque me aparece algo roto. Miren, yo estoy en mi base. De hecho, está cerrada. Bueno, aquí está sellada. Si ven esos cofres, los hice porque estoy haciendo en mi inventario C4s y TNTs. Porque es lo que debes de hacer. Nunca hagas tus explosivos, nunca. Siempre déjalo en polvo blanco, porque de esa manera, si te raidean, ya tienes... Mira, yo tengo mis C4s y mis TNTs del día de ayer. Entonces, de esa manera, pues no hay bronca. Entonces, así ya no tienes tanto problema. Mira, ya lo guardamos todo. Son como casi 500 de polvo blanco y que ven en genial. Vamos a ver qué fue lo que me rompieron. En sí fue el de nuclear. Y el nuclear, ya se acuerdan que tiene ese cubito, pero tenía cosas. Tenía 11 TNTs y 4 C4s. Y tenía unas armas, que es el look que había apartado. Pero ayer, justamente, me traje el polvo blanco. Dije, ya me lo voy a traer y lo voy a andar trayendo en mi inventario cada que me desconecte. Pero, Tupoi, me raideaste y la neta, esto no se va a quedar así. ¡Huele a vengar! Estaba por oil, chicos. Y estoy notando que se está haciendo una masacre. O sea, estoy viendo bombas, hay gente morir. Así que, para mí, que se están dando aquí lo que es en el lago congelado. ¿Se acuerdan que había una base grande? Para mí, que están ahí raideando, porque ya había checado yo más o menos quiénes eran. Y son los que están ahí defendiendo como que la base. Vamos a ver. Ya estamos llegando. Quiero que vean cómo se están cargando las estructuras. Aquí hay uno abajo. Este cubo no sé si decía también de ellos. Lo más probable es que sí. Miren, ahí están los disparos. Ahí están los trampolines. Así que, bueno, yo vengo todo naked, porque en sí yo me había exonerado para allá. Miren, ahí están echando las explosiones. Pero, bueno, no, sí quiero ver. A ver qué onda con estos men's. Y se ve que ahí les están disparando. No sé realmente cómo estén. Si ya penetraron, pero no. Creo que todavía no. O sea, han estado acercándose. Pero todavía no pueden entrar, yo creo. Miren, es que la base va a ser dura. Y luego más online. La neta es durísimo. Tiene que ser casi offline para que puedan raider una base así. Porque está grandecilla. Y quieras o no, tienen varios puntos donde pueden defender. Y miren, hay un montón de cajitas de muerte. Y ahí hay alguien parado en ese trampolín. Vamos a saludarlo. Vamos a pararnos a lo de él. Lástima que no traigo armas. Y no sé si la madera me salga para un bat. ¿Qué pasó, brother? Saludos. ¿Qué pasó? Amigo. ¿Eres amigo? ¡Miren, eres amigo! Es friendly. Bueno, aquí están los demás. Hay un montón de cajitas. Y están abajo. Se están disparando machín. A este lo podremos matar. Con un hachazo. ¡Vamos! No manches, está ahí armadura. Le voy a bajar de aquí a que lo acabe de matar un buen. Creo que estaba feca, ¿eh? Ok, este... Bueno, pues vamos a probar a ver si lo matamos. A ver si nos da tiempo y le quitamos su equipo. Y me lo llevo, ¿no? Estaría nice. A ver, vamos a darle a ver si lo puedo matar. Ya le falta un poquito. ¡Lle vamos! ¡Ah, no puede ser! Ya le hicieron el paro. Bueno, ya ni modo. Este... Como sea, ya vimos a quién están raideando. Bueno, muchachos. Ando buscando la base del tupo. Y aquí estaba. Ya no está. Pero arriba se ve otra estructura. A menos que se haya cambiado de base. Porque aquí estaba en la mera rocas. Era una casa media fea. Así toda malechota. Pero bueno, aquí la tenía. Y de hecho este fue el que me raideó. El tupo. Y porque aquí vive. Varias veces había venido a chequear esta base. Y dije, un día de estos voy a venir. Pero no me animaba. Porque yo estaba juntando mi explosivo. Para ver si otra base. Pero... No, ahora que ya me raideó. Y me quitó mis 4 C4s. Y 11 TNTs. O por hoy 10, algo así. La neta, pues sí. Voy a tener que raidear. Y aquí se me hace que se ha de haber cambiado este men. A ver, vamos a checar reporte. No hay nadie. Perfecto. Pero miren, les quiero decir. Esta base. Así como la estoy viendo. Sí, es esta. Sale en un video de un youtuber. Que se llama Tipsy, algo así. Y la mera verdad. Pues él sube la base con dobles techos así inclinados. ¿Van cómo se ven inclinados? Pero yo la mera verdad. Así como la veo. La veo muy fácil de raidear. Y se le mete mucho material. Bueno, vamos a ver. Aquí no hay que entrarle por paredes. Por puerta. O sea, rompiendo tres puertas ya estás en el centro. Y ya nada más romper la pared. ¿Vale? Entonces no. Para mí no es muy seguro. Tiene doble techo. Por el techo no le entraría. Yo le entraría por puerta. Y directo al centro. Que es donde tiene su 2x2. Entonces, este. No, es muy fácil de raidear esta base. Así que ahorita vamos a checar hasta en dónde está el gabinete. Ahorita lo vamos a ver. Para que más o menos vean ustedes cómo se puede raidear esta base. Espero que me dé tiempo y no se conecte este vato. Y lo hagamos, bueno, rapidito. Vamos a preparar ya todo, chicos. Estamos listos para la contienda. Para la batalla. Ya tenemos aquí nuestro polvo blanco. A ver si me alcanza. De hecho, le voy a dar este con C4. Porque la base, por lo veo. Bueno, por lo que veo. Es de steel. Tiene metal, pero muy poco. Y lo más probable es que el centro sea de steel. Así que bueno, vamos a equiparnos con nuestra super armadura. Vamos a ver lo de las bombas. Quiero que vean. Más o menos me salen 30. Me pueden salir más, creo. Nada más ahorita vamos a checar aquí lo de las hogueras. Las hogueras son muy importantes. Para que si te matan, no pierdas tus explosivos. Se vayan haciendo poco a poco. Miren, todavía me quedaron 50 de polvo blanco. Puedo hacer TNTs, inclusive. A ver, aquí tengo... Este, bueno, 30. Y me salen creo que 10, ¿no? Miren, vean. Ajá, me salen 10. Ok, yo creo que puede así. Aunque no sé. Necesito ver si igual y con puro C4 mejor. Porque también con TNTs. Si desperdicio ahí, igual y no llego al centro. Depende si esté buggeado el gabinete y si latino. Ok, ya mejor lo pensé bien. Mejor me llevo 33 C4. Dale muchachos. Ya tenemos las hogueras. Ya se llené mi inventario para que no se sigan haciendo y gane tiempo. Estoy separando ahorita la madera para que ya por el espacio de la mochila ya no te deje seguir creando cosas. Entonces ahorita ya tengo tiempo de aquí a llegar a su base. Y se siguen haciendo las hogueras y después las bombas. Vamos a sacar nuestra super moto que ya está quemando. Es que estas no aguantan, es el detalle. Pero bueno chicos, vámonos a raidear. Antes de irme, tengo que hacer un gabinete. No quiero llegar allá y a la mera hora. Y le sacamos cosas, activamos que se sigan haciendo y rápido hacemos el gabinete y lo recorremos. Y después las hogueras para que no se empiecen a hacer los C4 hasta que ya estemos allá y que todo esté tranquilo. Si está la gente, nos regresamos. Sale muchachos del tirón. Vamos a hacer nuestra base de raidea. Va a ser una chiquita, un 2x1 nada más. Y rápidamente lo ponemos. Ya como sea, ya chequea el reporte y está limpio. Bueno, ya estoy acomodando aquí. Estoy dejando lo que traía ya en el inventario. Que eran esas TNTs que ya estaban hechas. Y bueno, vamos a ver con las hogueras. Ahorita con las hogueras son muy importantes. Porque ahí es donde puedes con las hogueras. Si no es muy grande la base, puedes saber dónde está el gabinete. ¿Vale? Entonces, bueno. Pues vamos a empezar muchachos con la acción. Obviamente en esta base no hay que entrarle por pared, sino por puerta. ¿Vale? Por pura puertita entramos. Entonces, bueno. Por lo visto atrás, uno puede pensar que está el gabinete porque está alejado de las puertas. Pero ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a comprobar. Así que yo no me fío. Y para esto vamos a ocupar estas hogueras. Miren, en el lado que esté más alejado es en el lado donde está el gabinete. Miren, aquí. Por decir, me voy a construir. Y aquí sí. Cerca, un poquito cerca de la base. Quiere decir que estoy un poquito más para acá. Aquí no. Miren, aquí ya me está alejando un poco más. Quiere decir que está de este lado, ¿eh? El gabinete está acá. No está en los dos cuadros de acá, sino en los dos de acá. Entonces, eso es buena señal. Y a ver, aquí no me deja. Sí, está de este lado. ¿Ya vieron? Y entonces, entre más cerca te deja de la base, quiere decir que puedes acercarte. Porque nada más tiene un solo gabinete. Entonces, no, está de este lado el gabinete. Está en medio, de hecho. Y más bien en el cuadro de este lado. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir acercándonos. Más o menos. Y chequemos todo, ¿no? Para que se den cuenta. Miren, ahí vienen condenados zombies. Pero aquí, si dan cuenta, me deja acercar más con las hogueras. Entonces, quiere decir que está de que la sale. Ya. No vamos a pensarla tanto. Y ni le vamos a hacer tan cansados con este mal hijo del zombie. Ya se fue. Sale, muchachos. Pues vamos a darle yo por esta puerta. A ver qué rollo. Vamos a darle por aquí. Dale, le ponemos 4C4 separados. Acuérdense, chicos. Porque los pones juntos. A veces se buggean. Y la mera verdad que se buggean el C4. Si está latoso. Porque aquí, échate el brinco. Aquí esté chido. El que mueve es poquito la palanca sin que se salga la bolita. Era poquito. Así. Ya viste. Y ya se trepa. Y de esa manera no ocupas escaleras ahí. Tenemos 4 separaditos. Nos bajamos. Nice. Ok. Ya está el centro ahí. Entonces, ya ahí le vamos a empezar a dar por pared. Y de esa manera, chicos. Llegamos a su base de este amigo. Vale. Entonces, ahora vamos a asomarnos. A ver si me deja. A ver. Miren, ahí se ve cofres. Y ya aquí hay que darle. Perfecto. Y aquí hay que echarle, este... Bueno, abajo mejor. Porque ahí tiene doble pared. Y lo queremos llegar ahí abajito. Hay que ponerle 13 C4. Vamos. Lo voy a alejar. Lo voy a decir que me muera. Y no tiene que ir así. Que voy a estar radiando. Porque ahorita cualquier cosa en el chat así o en el chat de batalla es malo. Si matas a alguien y entonces... Ah, como que alertas a la gente, ¿vale? Lo bueno que no está este men, el que me raideó. Miren, aquí ya le queda... No, no, aquí no vamos a desperdiciar un C4. Creo que traigo por hacer TNTs. Mira, vamos a poner la TNT. De hecho, es una. Y otra que se haga. Ya la colocamos. Esperamos, esperamos. Y de hecho hay que darle el de abajo. Porque el de al lado está tocado, pero no. Tiene que ser este. Dale, muchachos. Vamos a irnos para acá y entramos, ¿eh? Ando nervioso. Híjole, ya me salió el reporte. No sé si sea también uno que viva aquí. Ya estoy todo nervioso. Necesito ver tropper camas. Oh, el gabinete hay que reventarlo. Híjole, no tengo oil. No puede ser. No puede ser. ¿Qué hago? Tengo que cerrar. Si no, me van a llegar y me van a reventar. Vamos a romper algo. A ver si encuentro bombas aquí. No. Están nerviosos, muchachos. Perdón. Tengo que ser rápido. No, ya le voy a tener que aventar. Yo creo que... Sí, ya vamos a ver ese 4. Vámonos al grano ya. Ya no. Es más que se le puse los callones. Se va a estar matando. No puede ser. Bueno, vamos a poner el gabinete. Se está haciendo, vale que eso. Vamos a hacerlo para acá, hijo de su madre. No hay que esperar. Que no me llegue nadie porque me va a quitar mi loot. Es mío, mire, si tiene cosas. Yo pensé que no iba a haber casi nada, pero no. Sí tiene armas. Y necesito, este, cerrar. Vale. Agarramos armitas. Cualquier cosita y nos defendemos aquí. Miren, aquí un montón de balas. Genial, eh. Vamos a ya cerrar, chicos. Cerramos y... No manches, se queda abierto el techo. Esto cerrará ahí. Vale que eso. Y nos deja poner aquí. No. Vamos a poner el gabinete. No, no puede ser. Me excedí el número de gabinetes. Hijo de su madre. No, tengo que romper el que tengo afuera. Ahora me tengo que salir. Vale que eso. Salte. Me voy a salir. No. No puede ser. Te voy a bugger. No. No, me voy a tener que exonerar. Salgo, este... Yo creo que rápido, este... En mi cubito de aquí. ¿Dónde estás? Sacó. Aquí está. Y rompimos el gabinete y regresamos rápido. Al muchacho, ya lo voy a poner de volada. Tengo nervios, muchachos. Siento que ya me están llegando. Me van a reventar. Me van a quitar este loot que ya me gané. Tenemos esto. Y metemos el gabinete reciente para acá, papá. ¡Vámonos! ¡Súbete! No, man, es que como no hay nadie que te cubra la espalda. O sea, el gt1 lo dices. No, tú cúbreme. Y yo no. O sea, va solito. Y siempre con los nervios. Vamos a cerrar ahora sí. A ver qué hay aquí. Vamos a romper. Agarramos un poquito de materiales. Creo que aquí había el gabinete, piedra, metal. ¿Dónde está el metal? Y tiene un montón de cosas, ¿eh? De piedra y ese rollo. A ver. Aquí está el metal, miren. Y miren, aquí están bombas. A fuercita. ¡Oh, pólvora! Genial, chicos. Este, bueno, vamos a cerrar. Siento nervios porque me apareció este en reporte y no me salía. Ese es uno de la legión. No sé si esta base sea de ellos. Ya deben de ver raideado. Vamos a mejorar rápido. Muchachos, estoy muy nervioso. Ay, mis cosas. Aquí, aquí tengo mi armadura. Tengo C4, de hecho, también. Ahorita voy a levantar todo esto. Vale, que eso ya no me cabe. Ya tengo lleno todo esto. Chicos, tengo que cerrar. Vamos a cerrar aquí también. Porque si no, van a abrir la puerta a estos vatos y van a entrar. Y está, chicos, las demás entradas son las que tengo que levantar esto porque no se va a desaparecer. Vamos a poner unos cofres aquí. De volada. Eso, así vamos a empezar a guardar todo esto. Nice. Vamos a recuperarnos chido, chicos. Esto está brutal, eh. Nice. Y bueno, chicos, como pueden ver, ya logramos vengarnos del Tupoy que fue el que nos raideó y nos robó algo de lo que teníamos en nuestro pequeño cubo. Ya lo recuperamos, chicos, creces. Así que no te puedes perder el siguiente capítulo. ¿Qué fue lo que pasó? Si realmente me llevé el loot o si me llegaron a torcer. Así que, bueno, no te lo puedes perder, eh. Te doy la bienvenida. Gracias por suscribirte. Activa la campana para que estés al tanto de los próximos videos. También quiero agradecer a todos nuestros suscriptores que todos los días nos apoyan viendo los videos, sus comentarios y sus likes. Un abracito a todos ustedes, campeones. También quiero que conozcan a nuestros colaboradores que están apoyando actualmente a nuestro canal. Por cierto, hay varias personas que se han vuelto a resuscribir y nuevecitos que se siguen uniendo a este plan de ayuda. Muchísimas gracias, chicos. En la descripción te dejo un link del Discord en el cual puedes entrar e interactuar con muchas personas. si quieres saber un poquito más del juego. Si eres nuevo en el canal, amigo de YouTube, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Y bueno, chicos, como siempre les digo, ¡un saludito! Y hasta luego. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau!